Hola amigos y bienvenidos a El Salvador Directo. Ciro Rodríguez les saluda. En esta oportunidad el tema a comentar son las declaraciones que brindó el nuevo director técnico de la selecta. Estamos hablando del español David Donigalara al programa azul y blanco podcast donde pues él comentaba que quería cambiar la dinámica de la selecta que él siente pues que está en una dinámica pues negativa a una dinámica positiva destacar también que pese a que David Donigalara no ha tenido mucha experiencia como entrenador principal hay que decirlo tiene un muy buen currículum como segundo entrenador ya que aparte de ser el segundo entrenador de la selección absoluta de Panamá también ha sido el segundo entrenador de equipos de renombre en España como el Real Betis o el Málaga y también comentarles que ha sido el segundo entrenador de uno de los equipos más grandes de Grecia fácilmente a nivel de títulos pues es el que más títulos tiene por lo que si usted considera la grandeza a nivel de títulos pues ha sido el segundo entrenador del equipo más grande de Grecia. Estamos hablando del Olimpiakos y antes de pasar a analizar las declaraciones de David Donigalara escuchemos el análisis que hizo el periodista del gráfico Rodrigo Arias donde comenta que el partido ante el Inter de Miami de Lionel Messi puede ser un partido trampa. Todos los créditos a los periodistas del gráfico y al periodista Rodrigo Arias veamos este fragmento a continuación. Sí, es cierto que es un partido de exhibición pero tiene que tener cuidado el profesor Donigal porque a veces son partidos trampa porque si te comes, sin ser pesimista, seamos realistas. ¿Qué pasa si nos comemos una goleada contra el Inter y otra goleada contra Costa Rica? Yo sí creo que sería empezar mal el proceso. Creo que le bajaría la confianza a los muchachos y yo creo que hay que ser precavido. Estoy seguro de que el técnico lo sabe, los jugadores también y ojalá que se manejen con esa, vamos a ver, con la seriedad, que se maneje la defensa con mucha seriedad. Que se maneje, hey, es cierto, son partidos de exhibición pero caería muy mal de goleada. Y tengo que comentarles amigos, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Rodrigo, creo que el partido contra el Inter de Miami puede ser un partido trampa como él menciona para la selecta ya que pues el nivel que ha tenido la selección en los últimos enfrentamientos ha sido muy bajo, no podemos negar la realidad. Y pues David Donigalara pues prácticamente tiene una o dos semanas de estar preparando a la selección a través de microciclos, entonces pues creo que es una vara muy alta enfrentar al Inter de Miami. Si bien es cierto que el equipo de Estados Unidos va a comenzar la pretemporada pero no se puede negar la calidad de jugadores que tienen como son Lionel Messi, actual Balón de Oro, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Entonces pues puede ser una derrota por goleada frente al Inter de Miami pues puede ser contraproducente para la selecta que recordemos que este año inicia las eliminatorias rumbo al mundial del año 2026. Y ahora sí comentarles que el entrenador principal de la selecta David Donigalara pues informó o comentó que él quiere cambiar el ambiente de la selecta ya que él lo considera que es un ambiente muy negativo. Él lo quiere cambiar a un ambiente o un clima laboral pues alegre y positivo con la intención de que el jugador se sienta feliz de ser convocado a la selección. Y aparte de obviamente pues de conseguir buenos resultados que eso pone feliz a cualquiera pues quiere mejorar el clima laboral en la FESUD y sobre todo en la selecta. Y veamos un fragmento de la entrevista de David Donigalara a continuación todos los créditos a los periodistas de Azul y Blanco Podcast. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible como iros otra vez al pasado y quiero ayudaros a romper con el pasado y a ver esa percepción que me transmites tú del jugador de una manera más proactiva. Es decir, me cuesta mucho pensar que con la dinámica que vamos a transmitir, con el trabajo que vamos a hacer, con el día a día, los jugadores no quieran venir. De verdad es que me cuesta mucho entenderlo, que no quieran venir a la selección o que pasen esas cosas que hasta ahora han pasado y ahora no tengo por qué pasar. A ver, yo no me puedo responsabilizar de lo que ha pasado antes de mi llegada y voy a poner todo de mi parte para que esto de aquí en adelante sea diferente. Y también hemos hablado de eso otras veces. Si alguien no quiere venir, es mejor que no venga, porque no va a venir con el mood de darlo todo aquí. Y sin embargo, los que van a venir, yo voy a ser responsable de hacer que transmitan que esto, como decimos en España, esto mola mucho. Esto es divertido. Aquí hay que pegarse por entrar porque todos van a querer venir y esa es mi responsabilidad. Si hay problemas y si surgen esas cosas, las acometeremos cuando lleguen. Pero no quiero ponerme la venda antes de la herida. Sí, porque... Bueno, y así como escucharon al director técnico de la Selecta, pues aparte de cambiar el ambiente de la selección, pues Doniga promete esforzarse el máximo. También me llamó mucho la atención que él no se hace cargo del pasado, es decir, de este año, más de año y medio que tenemos sin ganar, pero que sí se hace cargo del presente, de la Selecta y del futuro. Y pues él espera cambiar el presente a través de buenos resultados. Y también me llamó mucho la atención que comentó que si un jugador no quiere venir, pues es mejor que no venga. Y la verdad es que estoy de acuerdo con Donigalara, ya que si bien es cierto que hay jugadores de muy buena calidad como Eric Zabaleta y Alex Roldán, que yo creo que hacen falta en la selección, pero si ellos no quieren venir, pues no es bueno obligarlos a que vengan. Y hay que aceptar y respetarles la decisión, pues agradecerles el año o los dos años que estuvieron con la Selecta, pero hay que respetarle la decisión personal tanto a Alex Roldán y a Eric Zabaleta. Obviamente, pues si ellos aceptaran de nuevo el llamado de la Selecta, pues fuera muy bueno para los intereses de la selección nacional de fútbol de El Salvador. Bueno, puede dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios. Y si les ha gustado el video, compartan con sus amigos, dejen su like y no olviden suscribirse al canal. Será hasta en otra ocasión.